Noche de estreno de la película más esperada de la temporada. 50 sombras de Grey inunda Madrid en la que numerosos rostros conocidos no han querido perderse la película más pasional de la gran pantalla. Y para apasionar la voz de India Martínez en sus canciones, que ha recibido recientemente el Goya la mejor canción, por la banda sonora de la película El Niño. Y todavía no me lo creo porque es algo, a mí, que reconozcan de esta manera mi trabajo, me enorgullece muchísimo y además compartirlo con un gran equipo como tengo detrás. Niña, que no niño, es lo que espera el colaborador televisivo Miki Nadal, que está muy ilusionado con la llegada de su primera hija. Para un mes de estos, ¿para cuándo nace? Para junio, ¿no? Ah, qué buena fecha, caló, verano. Vamos a pasar un verano bueno, bueno. Como salga el padre, pobrecica mía. Y como una niña, se siente la dama, que afirma estar en una nube junto a su chico, con el que piensa celebrar San Valentín por todo lo alto. Tengo a mi Grey, totalmente. Tengo a mi Grey. Conmigo. Conmigo. Sí, sí. San Valentín promete. Y junto a su pareja llegaba nuestra Miss España, Desiree Cordero, con el hijo de Fernando Hierro, Álvaro Ruiz. Grey y un Grey no existen. Yo creo que cada persona tiene a su persona que le hace feliz y yo ya tengo la mía. Él me acompaña a todos los eventos y la verdad que es muy divertido. Famosos que se han dejado atrapar por la seducción de 50 sombras de Grey y que calientan motores para celebrar San Valentín con o sin pareja.